Bueno, en este momento nos encontramos desempeñando actividades de mediciones, el avance de la tecnología y las diferentes cosas que tiene este vehículo, que son electrónicas, y nos permite avanzar y profundizar más en lo que es la materia, lo que es la autotrónica, la electrónica, y bueno, nos sirve mucho como orientación para poder promocionarla y que más personas se sigan metiendo en lo que es esta carrera, ya que hay una gran demanda laboral, y bueno, este vehículo nos sirve mucho, no solamente en lo que es electrónica, sino en cuanto a todo, a lo que es el colegio, la tecnología, la profundización, nos sirve mucho para el día de mañana, estamos conociendo otros sistemas más, otros motores, bueno, nos sirve mucho para eso. ¿En qué año de la carrera están? Nosotros estamos en el sexto año, nos queda lo que es el séptimo, que son de las prácticas profesionalizantes, que es el año que viene. Esta camioneta es lo último que se puede llegar a alcanzar de tecnología, y nos sirve para estar a lo que es la altura de lo que está saliendo en el mercado. Es algo que nos va a servir a nosotros en un futuro para poder meterle mano a autos de alta gama. Y mientras van estudiando también, hacen algún tipo de servicio, recién estábamos viendo allá un vehículo que los compañeros de ustedes estaban trabajando, que es de otra persona. Sí, hace ya dos meses, o tres, se abrió, ayudamos a gente que traen los autos, se cobra la mano obra que es mínima, y bueno, los repuestos, y lo hacemos nosotros, en horario de trabajo respecto a la materia. Están utilizando mucha tecnología también. Sí, sí, por suerte sí.